El pasado 25 de agosto se realizó con éxito la primera edición del Pachuca Rock Fest 2018 en las instalaciones de la Feria de la Capital Hidalguense. En este festival de música participaron grupos como Señor Sombreros, El Perro de la Vecina, Kaysan y Sputnik, además de bandas reconocidas como Costera, Cubo, Los Daniels, Allison, el cantante José Madero, División Minúscula y DLD, quienes emocionaron al público hidalguense con su música en el escenario. Durante el concierto Canal 6 Noticias tuvo acceso al área de prensa donde algunos artistas nos contaron su experiencia al presentarse en el Pachuca Rock Fest. El escenario está increíble, el sonido está buenazo y la raza estuvo bien cantadora y saltarina, estuvo muy chido. Somos Cubo y no se pierdan la banda en vivo celebrando estos 15 años que realmente vale la pena, muchas gracias, gracias. Estar con esta banda y con este festival, con este cartel, la verdad está muy, muy, muy padre. Somos una banda que todo el tiempo viene a shows grandes, pequeños, pero tocar con amigos y bandas increíbles como todas las que hay hoy, pues es muy importante para nosotros, así que este show va a quedar para la historia. Gracias por apoyarnos, nos vemos pronto en la siguiente fecha, un abrazo a todos. Imágenes de Kevin Breton reportó para Canal 6 Media TV, Carla Núñez.